¿Te opondrías a la relación de tu hijo con una mujer transexual? No, sobre todo porque ya se empezaron a conocer y conoce su personalidad, es lo que lo está enamorando sobre todo. Respetando su decisión, se respeta a los hijos, no hay motivo para no hacerlo o separarse uno de sus hijos, no. No, porque es su vida y él puede decidir lo que quiera. ¿Qué es el sondeo? Nuevamente y brevemente, doctor, Emanuel entendió lo contrario a lo que creo que todos entendimos de la explicación que dio usted, ¿no? Es decir, Mar nació hombre pero es mujer o nació hombre y sigue siendo hombre. Mar nació hombre y hay estudios en donde desde muy niños se dan cuenta de que su género biológico, él como hombre, no se identifica con ese género. Él se ve al espejo o se ve cuando se baña y se siente en un cuerpo diferente, o sea, su mente es de mujer y su cuerpo, sus genes, su sexualidad es masculina. Y hay una teoría que a mí hay muchas que son las causas, pero una la que más se acerca y la que a mí más me gusta es que primero estadísticamente hay más pacientes con disforia de género de hombre a mujer. Y esto es porque cuando está en la gestación la mamá o se están cuidando con anticonceptivos o con hormonas. Y esa es una teoría, no está comprobada al 100%, pero es la que más se acerca. Con esa sobrecarga de hormona femenina donde se está formándose la gestación en la primera semana de fecundación del óvulo y el espermatozoide, el hipotálamo, una parte del cerebro que es la que da la identidad del sexo, tiene una sobrecarga de hormonas femeninas, aunque genéticamente vaya a ser hombre. O sea, pudiera influir, pudiera ser una de las razones. Esa es una de las razones por qué al nacer él en su pensamiento se siente mujer o se sienten hombres, pero es muy poco, es mucho más el porcentaje de disforia de género de hombre a mujer que de mujer a hombre. Y por eso es que esta teoría se inclina más hacia eso. Entonces ellos se ven y siempre se sienten atrapados en un cuerpo diferente. Claro. No es una afinidad sexual, no es alguna preferencia sexual. Es una enfermedad, es una disforia, se le llama disforia de género, en donde no se identifica con el género con el que nació. Claro, y ella, alguien está hablando backstage. ¿Quién es, Mar o es Ángel? ¿Quién está hablando backstage? A ver, vamos a ver una cosa, producción. Nuestra no estaba planeada así. ¿Por qué no pasamos las dos sillas y entran juntos de una vez Ángel y Mar? Por favor, que pasen. ¿Por qué algo están diciendo? Y bueno, estas inquietudes queremos saberlas. ¿Quién estaba hablando? ¿Tú? Ok. ¿Estabas como qué? ¿A favor o tratando de explicarnos algo? Bienvenida. Bienvenida, Mar. ¿Cómo estás? ¿Y luego? Preocupada. ¿Ángel, qué? ¿De pie o cómo lo vamos a ver? Ah, muy bien. ¿Estás preocupada? Sí. ¿Por qué? Por un poquito. No, siéntate ahí, de verdad. Seguro. Siéntate ahí, sí. Míralo. Besos, besos, besos. A lo mejor, a lo mejor tiene COVID. No, ni lo mal de Dios. Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mal. Yo estoy muy mal. A ver, ¿qué era lo que decías mientras hablaba el doctor? Lo que pasa es que la biología marca un macho o hembra. Sí. No hombre o mujer. Ajá. Ajá. Entonces... ¿Tú eres psicóloga? También. ¿Estudiaste psicología? Sí. Ajá. Me doctoré en sexología. Ok. Entonces, efectivamente, o sea, existe la cuestión de hombre y mujer, pero la cuestión clínica evidentemente se ve así. Ajá. La cuestión... No escuché, no puse atención realmente si es endocrinólogo, me imagino que es por eso la situación. Ok. La disforia de género sí es una psicopatología, pero no es una enfermedad. Yo escuchaba ahí dentro una cuestión... Pero no, pero no, él no lo definió como enfermedad. No, 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 psicopatología. Él es médico reconstructivo. Cirujano plasiano. Médico cirujano plástico reconstructivo. Lo que pasa es que no quiere aceptar que es hombre. No, espérame tantito. Esa es la verdad de las cosas. Pero ¿por qué te quieres someter a una cirugía? Vanidad. O sea, es una cuestión... Sí, claro. O sea, de hacerlo... Ya lo ves, Rocío. Es hombre. De hacerlo lo haría directamente por una cuestión de vanidad. No, fíjese cómo lo veo yo como mujer o como hétero que soy. Yo lo veo como cuando las mujeres que nacemos con poco busto nos ponemos implantes. Entonces, ¿es vanidad o es algo con lo que yo me sentiría mejor? Pero es que es algo que eso no tiene, Rocío. Es algo estético. Pero nació con una enfermedad, como lo dijo el doctor. O sea, ve sus palabras, ve sus pensamientos. Lo dijo el doctor. No, no está enfermo. Es un niño de 12 años. Fue un proceso ahí de la célula. Pero al final del día es hombre. Mírala. Ahí vamos a lo mismo. Y la imporcura vanidad quiere hacerme a mí ahora cambiar la imagen que yo tenía de ella cuando llego a la tequería muy sensual y como mujer. Es que cuál imagen, papá, vela. Y cambia todo porque es hombre. Es que, a ver, yo creo que también... ¿Qué tal si usted cambiara un poquito su manera de pensar? Porque hasta antes de que... O sea, iba todo perfecto. Tenía una relación de más de un año, ¿no? Un año. Un año. Y de pronto deciden casarse. Claro. Y cuando deciden casarse, Mar, quien se pudo haber quedado callada, y eso te lo aplaudo mucho, porque habla de tu honestidad. ¿Tú pudiste haberte quedado callado? ¿Tú igual? Pues pudieron haber pensado o seguir pensando que era mujer. ¿Pero por qué no lo dijeron al principio? Es que porque tenía que decirte nada. Se me gustaron un año y sabrá Dios qué cochinadas habrán hecho. Y qué cochinero y en qué se habrán involucrado hasta que ya llegan y quieren. Una cochinada. No, pero la forma en la que se han manejado y por qué no fueron honestos desde un principio. Es que no es eso, papá. Ahora sabrá Dios toda la depravación que ya habrán hecho todos. Yo estoy aquí y yo conozco cosas que tú has hecho con tantas personas, pero no lo digo, ¿sabes por qué? Por respeto y porque te amo, papá. Ángel. Es que es la verdad, Rocío. A mí no me amas. Yo lo amo. Y no me ha apoyado en nada. Toda mi familia me dio la espalda. Fíjate, antes no lloraba. Por él. Antes no lloraba. Y ahora ya le enseñé a llorar. Y ahora ya le enseñé a llorar a ti. ¡Cállate! Yo sí. Mira, Rocío. Ya le enseñó. Rocío, yo desde niño salía de la secundaria y me iba a apoyar al local de tacos. Atenderme esa, Rocío. Después ya aprendí a hacer los tacos y desde ahí me convertí en su mano derecha. Yo siempre he atendido el negocio. Siempre. Es más, decidí ya no terminar la preparatoria por ayudarle. Y es que hace ahorita bien y me da la espalda. El mayor error es haberlo metido a la cocina porque ya se le pegaron las mariconerías. Ya está llorando. Don Emanuel. A ver, don Emanuel. Ahora ya no sé si ella es también mujer. Por favor, señor, yo le voy a pedir algo. Aquí es bienvenido cualquier persona, ¿ok? Y cualquier punto de vista, cualquier opinión es respetada. Pero también le pido, por favor, le pido y de manera personal, en verdad, no se dirija así a las personas que tienen preferencias diferentes a las que tenemos usted, yo o otras personas. O sea, por favor, manejémonos con respeto. O sea, ¿por qué poner ese tipo de etiquetas que no vienen? Señor, un niño o una niña nace llorando. O sea, la nalgada que nos dan es para... El primer impacto de un bebé cuando nacemos es llorar. Yo creo que la nalgada se le hubieran dado para que reaccionara y fuera mujer, ¿no? El que lloremos o no lloremos no quiere decir que seamos menos o más mujeres u hombres. Yo creo que tiene que ver más con la conexión emocional, ¿no? Y se monta en su macho, a que no, que él es hombre. Él no le cabe aquí en esa cabezota que él tiene, que ella es mujer. Entonces, ¿de qué sirvió que te llevara a la iglesia todos los domingos? Yo también voy a la iglesia. Yo también voy a la iglesia. Porque ella es una excelente persona, a ella le gusta ayudar a los demás. Tú vas a vivir en pecado, entiéndelo. ¿Cómo voy a vivir en pecado? Si ella es todo para mí, papá, entiéndelo. De nada sirvieron ir todos los domingos a la iglesia. Yo iba a misa, yo también voy. ¿Qué pasó ahí entonces? A ver, mire, don Ernesto, yo en temas de religión y ese tipo de cosas, como buena periodista, no me meto. Nada más que yo sí le voy a decir algo. El dios en el que yo creo ama parejito, ¿eh? En el que yo creo ama parejo, sin raza, sin sexo, sin absolutamente nada. Es lo que yo le digo. ¿Ok? Él me dice, nosotros somos muy religiosos, pero alguien religioso ama al prójimo. ¿Por qué él no ama a ella? Y dice que ella tampoco me ama a mí. ¿Esa es su religión? ¿Tú crees que eso se le tiene que llamar a un hombre? Pero a ver, sácame de la mente, ¿cómo vas a amar a un hombre? Es lo que yo siento, papá. A ver, pues no es un hombre, es una mujer, ya te lo dije. Yo le puedo ayudar, yo le puedo ayudar. Si usted se ayuda un poquito y dice, mi hijo está casado con una mujer, y esa mujer es mar, punto. Bueno, y también lo que me preocupa, ¿sabes qué es? ¿Qué? Los amigos y nuestros conocidos, la taquería. ¿Y qué? Todo eso, pues, ¿qué van a decir que tenemos en la familia a este hombre? O sea, a ver, te preocupa lo que opinan, pero vienes aquí a exponerte. O sea, yo no voy a poder cambiar mi perspectiva de verlo como un hombre. Si hubiera llegado a la taquería como un hombre, pero llega como mujer y de repente me doy cuenta que es hombre, pues me consterna, Rocío. Mar va a seguir siendo Mar. Pues claro, papá. Además, Mar ni siquiera va a la taquería. Y su hijo va a seguir siendo su hijo. Y va a llegar vestido igual. O sea, ¿cuál es la bronca? Y te apuesto, papá, que a la demás gente le va a dar más felicidad que yo sea feliz con ella. ¡Claro! O tú sabes que mejor tú estás pensando en lo que la gente diga de ti en vez de nosotros. Pues porque siempre nos hemos regido bajo ese dinamito. ¿Y qué haces aquí exponiéndote? Nosotros, toda la familia se le ha dicho que... No, toda la familia lo hace porque tú los chantajeas, porque están a merced de lo que tú quieres. Porque entiéndelo. Y eso no es... Entiéndelo, te estás enamorando de un hombre. Que yo no sigo lo que tú dices. No lo entiendes. Por eso tienes ese coraje conmigo y con Mar, porque nosotros no seguimos lo que tú siempre... Ahora, Rocío, cuando yo la taquería se presentó como una mujer despampanante. Con minifalda y de repente... ¿Por qué así se siente? ¿Y tú qué decías, papá? ¿Y por qué al principio no me dijeron, sabe qué señor, me llamo Juan o X y soy hombre? ¿Y tú qué decías? Pues a lo mejor porque ya sabían cómo se iban a poner. Pero mejor lo hubiéramos tomado desde un inicio así, no que se venda como... Bueno, la situación ahí tiene una convocación muy sencilla. Yo voy y vengo, no se vaya, por favor, que aquí no voy a parar, esa es la verdad.